hola mis amigos que alegría tener nuevamente la oportunidad de grabar la lección de la escuela sabática por estas dos semanas atrás no había tenido la había tenido unos inconvenientes para grabar la lección y damos gracias a dios por la oportunidad que nos brinda para poderlo hacer en este momento estamos estudiando en estas últimas semanas la historia del patriarca abrán y hoy vamos a estudiar la lección número 8 que tiene que ver con la promesa y antes de comenzar te invito para que inclines el rostro y ores conmigo oremos padre celestial muchas gracias te damos señor por estar reunidos una vez más para estudiar la lección de la escuela sabática suplicamos que el espíritu santo ilumine nuestras mentes y nos ayude a comprender las preciosas lecciones que tú tienes para cada uno de nosotros oramos estas cosas señor en el nombre de jesús amén pues bien mis queridos amigos aquí está mi lección de la escuela sabática tengo también la palabra de dios así que vamos juntos a estudiar esta preciosa lección y las promesas que tiene para cada uno de nosotros en el libro de génesis capítulo 24 versículo 1 aparece el versículo de memoria de esta semana y dice era abrán ya viejo y bien avanzado en años y jehová había bendecido abrán en todo entonces la lección comienza hablando que abrán estaba bien avanzado en edad y también dios verdad le había prometido abrán que tendría un hijo y sara finalmente dio a luz a ese hijo ese hijo que era tan esperado verdad el hijo de la promesa divina y sad y a través de esa experiencia de abrán con su hijo y sad abrán pudo comprender un poco más el plan de salvación y nosotros también podemos comprender al estudiar esta lección un poquito más respecto de ese bello plan de salvación quiero que vayas conmigo a la parte del día domingo de la lección tiene título el monte moria y ve conmigo allí a génesis capítulo 22 vamos a leer los versículos 1 y 2 y este estos versículos habla de la prueba por la cual dios dio abrán en relación a esa su hijo abrán ya estaba avanzado en edad cuando llegó su hijo y sad y esperó que ese hijo por tanto tiempo y finalmente llegó más ahora que ese hijo llega quedaría continuidad a la descendencia de abrán a la promesa entonces dios le hace un pedido extraño para abrán y es lo que leemos aquí en génesis 22 1 génesis 22 1 y 2 dice y aconteció después de estas cosas que probó dios abrán y le dijo abrán y él respondió m aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único y sad a quien amas y vete a tierra de moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré entonces todas las veces que yo leo esta experiencia de abrán estos versículos me coloco sabes en el lugar de abrán porque usted que es padre como yo que es madre que dios también te ha dado sus hijos ese pedido que dios le hizo abrán de sacrificar a su único hijo al hijo al que amaba a Isaac yo me pongo a pensar imagínate que dios también te hiciera ese pedido a ti me lo hiciera a mí algo así semejante a lo que dios le pidió a abrán sabes abrán estaba acostumbrado a los sacrificios de animales de hecho abrán es conocido en la biblia en la palabra de dios como el hombre de los altares el hombre que levantaba altares y allí abrán sacrificaba animales que eran símbolos del mesías salvador que habría de venir y ellos en sus tiempos esperaban el mesías salvador claro que sí ahora cuando el señor le pide a abrán que vaya al monte moria y lleve allí a Isaac al único hijo y dios es muy específico en esa expresión es tu único hijo a quien amas esos detalles nos dan a entender que sin duda ninguna habrán amaba mucho a Isaac claro que sí y ese apego verdad que habrán tenía con Isaac ese amor extraordinario que habrán sentía por Isaac pues Isaac era el hijo de la promesa el hijo que vino en su vejez ahora sacrificar a este joven a este hijo amado era una prueba muy dura y difícil para habrán pero sabes la palabra de dios nos presenta que habrán es considerado el padre de la fe porque a pesar de que esta era una orden extraña y digo extraña porque habrán tenía conocimiento que dios no no aprobaba el sacrificio de seres humanos no aprobaba el sacrificio de niños más habrán tenía una relación tan íntima con dios que habrán conocía muy bien la voz de dios así que habrán no tuvo dudas cuando dios le hace ese pedido extraño y digo extraño porque es la primera vez que dios hacía hace hace clase de pedido pero sabes lo lindo de habrán es que habrán estaba dispuesto a obedecer la voluntad de dios habrán estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac y la lección trae este párrafo dice el significado de la prueba de dios es difícil de comprender porque contradice las orientaciones que la biblia presenta contradice el carácter de dios parecía estar siendo confundido el carácter de dios más sabrán como ya dije ahorita conocía tanto la voz del señor que no dudó no rechazó el pedido del señor así que aquellos días no fueron fáciles para abranza y cuando con cuando consigo todas esas experiencias por la que habrán estaba viviendo él no 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 la compartió con sara su esposa él guardó esa experiencia porque él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac no rechazó la voz del señor así que cuando habrán con Isaac llegaron al monte moria se conoce la historia Isaac hace una pregunta para su padre habrán cuál es la pregunta quizá le hace a su padre génesis capítulo 22 versículo 7 al 10 dice entonces habló Isaac Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió eme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña más dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Abraham edificó allí un altar compuso la leña y actuó a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano tomó el cuchillo para degollar a su hijo sabes cuando yo leo estos versículos yo quedo asombrado por la manera como habrán verdad estaba dispuesto a quitar la vida de su hijo para obedecer la voluntad del señor es es algo asombroso porque mira habrán montó el altar aquí estamos ya en la parte del día lunes Dios proveerá habrán montó el altar habrán montó el altar habrán colocó la leña y colocó a su hijo encima del altar y allí una habrán estaba con el cuchillo en la mano para quitar la vida de su hijo y eso es asombroso sabes que prueba tan tremenda para este padre para habrán más la biblia dice que cuando habrán estaba allí con el cuchillo en las manos listo para quitar la vida de su hijo Isaac dice la palabra de Dios que habrán escuchó una voz del cielo y lo leemos aquí en el versículo 11 génesis 22 11 dice entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo habrán habrán y él respondió eme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo tu único alguna vez tú has escuchado una voz un consejo alguna palabra que ha aliviado tu corazón lo has escuchado alguna vez pienso que para habrán aquella voz alivió muchísimo su corazón en ese momento cuando oyó esa voz del cielo que le decía habrán habrán no le hagas mal a tu hijo sabes habrán había dicho para Isaac mi hijo Dios proveerá para sí el cordero cuando habrán le dijo estas palabras a su hijo Isaac habrán no entendió muy bien lo que él mismo estaba diciendo en estas con estas palabras más como la lección dice en esa forma verbal del hebreo significa Dios se proveerá a sí mismo como cordero y cuando habrán recibe la orden de no sacrificar a su hijo Isaac él mira y ve un carnero preso por los cuernos allí con los arbustos y habrán inmediatamente toma ese carnero y lo sacrifica en lugar de su hijo Isaac Isaac que forma tan maravillosa y dramática le fue revelado habrán un poquito el plan de salvación a través de esa escena en esencia sabes es eso lo que Dios hace también contigo y conmigo Dios toma a su único hijo tipificado por aquel carnero y lo ofrece en nuestro lugar Jesús murió para que tú y yo para que tú y yo no muriésemos Jesús murió para que nosotros tengamos vida y nadie entendió eso mejor que habrán en aquel momento en el monte moria que extraordinaria la manera como Dios tiene para enseñarnos sus preciosas lecciones así que en ese momento su hijo Isaac fue librado su único hijo a quien habrán amaba porque un carnero murió en su lugar y esto trajo para habrán una vislumbre extraordinaria del plan de salvación comprendió muy bien esto y por eso es que el señor Jesucristo cuando vino a esta tierra en su ministerio público allá en el en el nuevo testamento la la lección trae la cita Juan 8 56 el señor Jesucristo dice habrán vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó al señor Jesucristo dice que habrán vio su día y habrán se gozó habrán se alegró porque allí en el monte moria cuando su hijo fue liberado de esa manera extraordinaria habrán tuvo una comprensión mucho más extraordinaria del plan de salvación y la sierva de dios elena g de white en el libro patriarcas y profetas la lección también trae esta esta cita la página 132 nos dice el motivo por el cual Dios probó la fe de habrán y ella dice habrán fue probado para grabar en la mente de habrán la realidad del evangelio así como para probar su fe que dios le mandó sacrificar a su hijo entonces nota los dos motivos por el cual habrán fue probado primero para grabar en la mente de habrán la realidad del evangelio y habrán comprendió plenamente la esencia del evangelio el inocente muere para que usted y yo tengamos vida más el segundo motivo habrán fue probado también para probar su fe cuando la agonía que habrán sufrió durante esos días tenebrosos de aquella terrible prueba le fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia la grandeza del sacrificio hecho por el infinito dios para la redención del ser humano entonces nosotros al leer este texto esta semana verdad nos lleva a pensar que es así también como el señor hace contigo y conmigo sabes dios permite que tú y yo también seamos probados y sabes hoy en día mi amigo mi amiga donde quiera que estés tu fe está siendo probada también está siendo evaluada ahora la palabra de dios nos asegura a todos y eso está allí en primera de corintios 11 13 que el señor jamás permitirá que tú seas sometido a una prueba más allá de tus fuerzas es decir dios te hace la promesa que juntamente con la prueba por la que estás pasando el señor te dará la salida para que tú y yo podamos soportar qué maravilloso es nuestro dios ese es el dios que tú y yo adoramos ese es el dios que tú y yo le hemos entregado nuestra vida sabes cuando conocemos cada vez más a dios cuando apreciamos más su carácter más le amamos y más queremos servirle y hay otro detalle es que dios que permite la prueba él también te da las fuerzas para soportarla alabado sea su santo nombre y sabes algo que es interesante en esta lección es que dios el señor sabía hasta dónde él podía ir con abraham y así también dios sabe hasta dónde puede ir con usted hasta dónde puede ir conmigo porque sabes dios es bueno dios nos ama y él nunca permitirá que tú seas probado más de lo que puedas resistir pero juntamente con la prueba te dará la salida y puede ser que usted y yo en este momento estemos viviendo días angustiosos puede ser que estés viviendo una experiencia muy complicada en tu vida cristiana mi amigo mi amigo puede ser que hoy estés derramando lágrimas yo no puedo ver tu rostro pero sabes es posible que el problema que estés enfrentando alguna situación en tu matrimonio alguna situación con tu salud alguna situación en tu familia en tu trabajo en la universidad has perdido un ser querido yo no sé pero sabes dios entiende todo lo que por lo que estás pasando y ese dios que te ama permite que tu fe sea aprobada más así como el oro es probado en el fuego así dios también prueba el carácter de sus hijos entonces mis amados amigos usted y yo debemos tener paciencia en las pruebas confiando que nunca seremos probados más allá de nuestras fuerzas y que finalmente la prueba que dios permite en tu vida y en mi vida esa prueba purifica nuestro carácter así como el oro es purificado en el fuego por eso hoy cuando pasas por diversas pruebas tu fe está siendo purificada nuestra fe se fortalece en el Señor yo quedo imaginando como Abraham ¿verdad? descendió de esa montaña del monte Moria cuando el ángel le dijo Abraham detente no le hagas ningún daño a tu hijo ahora comprendo porque ahora sé que temes al Señor y yo quedo imaginando como Abraham descendió de esa montaña aquel día su experiencia con Dios fue enriquecida de forma extraordinaria me imagino que cada paso que Abraham daba descendiendo del monte Moria su corazón estaba alegre estaba feliz ¿por qué? porque su hijo amado Isaac estaba con él estaba ahí a su lado y el carácter de Dios Abraham lo comprendió una vez más por eso él comprendió el plan de salvación porque ese Dios que tanto tanto nos ama estaba dispuesto un día a enviar a su propio hijo al Señor Jesucristo para morir por todos nosotros Dios proveerá y aquel carnero que libró la vida de Isaac apuntaba para Jesús el antitipo tuvo su cumplimiento tipológico y en el tiempo señalado cuando el Mesías vino Cristo dio su vida por toda la humanidad en el tiempo señalado así que ahora es diferente ahí en la experiencia con Abraham cuando Isaac iba a ser sacrificado Dios no permitió pero cuando el hijo del hombre estaba allí levantado en la cruz del Calvario Dios no se impidió que su hijo muriera alabado sea Dios fue diferente a la experiencia con Abraham porque la vida de Isaac fue liberada más el hijo de Dios no Jesús tuvo que pisar solo el lagar de nuestros pecados Jesús pisó solo ese camino difícil para que usted y yo tengamos hoy derecho a la vida eterna alabado sea Dios mi amigo mi amiga esas son las preciosas lecciones que encierra esta historia maravillosa de ese hombre de fe Abraham y la parte del día martes habla acerca de la muerte de la esposa de Abraham y la lección aquí en esta parte trae algo muy interesante hablando de Sara es la única mujer aquí en el antiguo testamento donde se menciona su edad y eso muestra la centralidad de la vida de Sara en esta historia sabes como te decía ahorita Abraham no contó para su esposa Sara esa experiencia esa prueba por la que él estaba pasando Abraham conocía muy bien a su esposa y con toda seguridad Sara se hubiera hubiera impedido que Abraham diera ese paso de ofrecer a su hijo a su hijo y Sara y Sara verdad no hubiera soportado esa situación quizás su propia salud hubiera sido afectada pero aquí en Génesis capítulo 23 tenemos la muerte de Sara y mira lo que dicen los versículos del 1 al 4 fue la vida de Sara 127 años tantos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat Arba que es Hebrón en la tierra de Canaán y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Jed diciendo extranjero y forastero soy entre vosotros danme propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí y es interesante sabes lo que la palabra de Dios nos revela es decir Sara fue sepultada en la tierra de Canaán y ese acto es importante porque muestra claramente que Sara al ser sepultada allí en la tierra de Canaán con esto Abraham estaba haciendo ese énfasis en el cumplimiento de la promesa divina de que la tierra de Canaán sería dada Abraham y a su descendencia y Sara es la primera del clan de Abraham que murió en la tierra prometida sabes debió también ser una prueba muy dura para Abraham enterrar a su querida esposa Abraham había compartido tantos años al lado de su esposa sabes los que somos los que somos casados esposos compartimos tantas experiencias con nuestro cónyuge y con toda seguridad esa experiencia para Abraham fue también difícil enterrar a su esposa y fue esa experiencia Abraham quedó viudo sabes y ahora Abraham allí después de la muerte de su esposa Sara debía providenciar una compañía para su hijo Isaac Abraham como padre de Isaac estaba preocupado para que Isaac se casara bien con una buena mujer y ahí entramos a la parte del día miércoles una esposa para Isaac y aquí en el capítulo 24 Abraham ¿verdad? deja ver esa preocupación que tiene y da unas orientaciones a su siervo con respecto a que le busque una esposa para su hijo Isaac lee conmigo Génesis 24 del 1 al 4 dice la palabra de Dios y era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a su criado al más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía pon ahora tu mano debajo de mis muslos y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito sino que irás a mi tierra a mi familia y tomarás mujer para mi hijo Isaac en esos tiempos era costumbre jurar y hay un detalle interesante es que el siervo de Abraham coloca su mano debajo del muslo y le hace jurar por el Dios eterno para que lo ayude a encontrar una esposa para su hijo Isaac y la debe buscar en la familia de Abraham y no la debe buscar entre los cananeos donde Abraham habitado así que aquí hay unas preciosas lecciones para todos los que somos padres y también para ti que eres hijo que eres hija te das cuenta que Abraham está preocupado por Isaac y es algo muy interesante Abraham quería que alguien de su parentela fuera la esposa de Isaac ¿por qué? porque Abraham estaba preocupado que no sólo Isaac se casar sino que la fe de Isaac fuese conservada y esa esposa debía venir como un auxilio para Isaac y es interesante que esa acción de Abraham para providenciar una esposa encierra preciosas lecciones mira después la historia cuando Isaac llega e encuentra Rebeca cuando Rebeca oye el discurso del siervo de Abraham Rebeca tenía la libertad para aceptar o no aceptar la propuesta de matrimonio para oír o no oír para aceptar o no casarse con Isaac mas Rebeca de forma humilde y sumisa acepta la voluntad del Señor Abraham dejó bien claro para su siervo la posibilidad de que la mujer posiblemente de su familia no atendiera el llamado de ser la esposa de su hijo Isaac y esto nos encierra lecciones preciosas mira por más que Dios nos ame y tenga planes para ti y para mí Dios no fuerza a nadie a hacer nada así como la lección dejó claro que Rebeca tenía la libertad de ir o no ir para casarse con Isaac usted y yo también tenemos la libertad para tomar decisiones en aceptar la voluntad de Dios o no y hay un punto muy especial sabes los padres nos preocupamos por nuestros hijos y especialmente en ese aspecto que tiene que ver con el matrimonio ellos cuando se van a casar Dios a mi esposa y a mí nos dio tres hijos de esos tres hijos ya los dos mayores se casaron y damos gracias a Dios porque ahí está el Señor verdad alrededor de esos hogares que nuestros hijos han formado pero sabes los padres tenemos sueños para con nuestros hijos para que nuestros hijos verdad se casen y nosotros como padres le damos buenos consejos a nuestros hijos claro que sí le damos consejos sabios y los hijos deben de manera humilde oír a sus padres a veces usted deja de oír a su padre quiero dirigirme a ti joven alguna joven que me escucha en este momento a veces tú dejas de oír a tus padres por escuchar alguna amistad un colega un amigo y yo quiero decirte con mucho cariño que después de Dios las personas que más te aman en esta tierra son tus padres y los padres siempre anhelan que sus hijos tengan un buen matrimonio se casen bien porque esa unión los va a acompañar en la jornada de toda de toda la vida así que tú antes de tomar esta decisión debes doblar mucho mucho las rodillas delante de Dios pedir orientación y con toda seguridad así como el Señor ¿verdad? bendijo la unión de Isaac con Rebeca el Señor también va a bendecir tu unión claro que sí así que Isaac y Rebeca tuvieron a Jacob y de Jacob vienen las doce tribus del pueblo de Dios la descendencia de Abraham así que así como el Señor bendijo esa unión el Señor también joven quiere también bendecir cuando llegue ese momento que te toque casar nunca tomes una decisión sin antes tener la seguridad que el Señor te está guiando en esa decisión y finalmente llegamos a la parte final de esta lexiosa de esta preciosa lección número 8 donde habla de una esposa para Abraham Abraham encuentra una esposa para sí Abraham en este momento está viudo su esposa Sara ya había muerto y así lo dice Génesis 25 versículo 1 dice Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura y sabes aquí la lección coloca una posibilidad muy increíble y es que Setura sea la misma Agar repito es una posibilidad que la lección coloca Abraham tú sabes que conoces la historia había tenido un hijo ¿verdad? antes de Isaac lo había tenido con Agar tú recuerdas la historia y esa historia son las tentativas humanas de cumplir los propósitos divinos más la gente no tiene la certeza plena si Setura es la misma Agar así que la palabra de Dios dice que cuando Abraham se casa con Setura Setura dio a luz a varios hijos mira Génesis 25 2 y dice Setura dio a luz a Sinran a Jopzan a Medan Madian Isbat y Sua entonces aquí vemos muchos más hijos de Abraham a veces cuando hablamos de Abraham y sus hijos solamente mencionamos a Isaac y a Ismael pero aquí el versículo 2 de Génesis 25 menciona muchos más hijos de Abraham y Abraham los tiene con esta segunda esposa ¿verdad? con Setura entonces Abraham dio para los hijos de Setura dice la palabra de Dios varios presentes más todo lo que Abraham tenía lo dio a su hijo Isaac o sea el linaje debía continuar así también tenemos enseguida el relato de la muerte de Abraham lee conmigo Génesis 25 7 al 9 dice y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena en buena vejez anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Matpela en la heredad de Fron hijo de Soareteo que está enfrente de Manre entonces Abraham compró ese campo ¿verdad? el campo de Matpela y allí fue sepultado Abraham y la Biblia también registra que allí fue sepultada Sara su mujer uno al lado del otro ¿sabes? cuando yo leo este versículo quedo imaginando que llegará el día en que esa sepultura de Abraham se va a abrir con el regreso de Jesús a esta tierra nosotros no creemos que cuando una persona muere se va para el cielo la Biblia dice que una persona al morir no se va para el cielo la persona permanece allí en la sepultura hasta la segunda venida de Cristo entonces cuando en la segunda venida de Cristo Abraham resucite él va a conocer todos los detalles de la historia que siguieron después de su muerte ¿sabes? él va a conocer cuántas personas aceptaron a Cristo y el Evangelio por la experiencia de fe que Abraham vivió con el Señor en esta tierra y que el Señor dejó escrito aquí en su palabra así que con esta lección número ocho la promesa terminamos esa esa experiencia de Abraham esas preciosas lecciones más la lección sigue avanzando y la próxima semana vamos a estudiar la historia de Jacob que es el nieto de Abraham Jacob el nieto de Abraham así que estas preciosas lecciones queridos amigos amigas de este hombre de Dios sean para usted y para mí que también podamos tener esa fe como la tuvo Abraham por la gracia de Dios que nuestra fe crezca siempre en el sentido de confiar en las promesas divinas hacernos tan amigos tan amigos de Dios al punto de conocer bien su voz y saber al final que todo va a quedar bien sabes con toda seguridad tú y yo hemos leído la última página de la palabra de Dios y sabes las últimas páginas de la palabra de Dios dicen que para el pueblo de Dios habrá un final feliz todo va a terminar bien y así como terminó todo bien con Abraham si tú y yo seguimos agarrados de ese Dios maravilloso que tanto nos ama que Cristo está pronto a regresar también tu final y mi final será un final feliz por la gracia de Dios así que querido amigo querida amiga yo quiero invitarte en este momento para que podamos orar y agradecerle a Dios por las preciosas lecciones que esta esta lección de la escuela sabática ha traído para cada uno de nosotros vamos a orar padre celestial muchas gracias le damos señor por esta preciosa lección número ocho la promesa queremos pedirte que esa misma fe que estuvo en Abraham el Espíritu Santo la pueda depositar en cada uno de nosotros también y podamos confiar señor en tu amor a pesar de las pruebas por la que a veces tú permites que pasemos señor queremos que nos ayudes para que cada prueba que viene a nuestra vida nosotros podamos confiar en ti y en tu amor por nosotros y que juntamente con la prueba tú nos darás la salida para que podamos soportar bendícenos a todos señor y prepáranos para la segunda venida de Cristo oramos y pedimos estas cosas en el nombre y por amor de Jesucristo amén amén bien querido amigo querida amiga Dios te bendiga ricamente y quedamos por aquí con la ayuda de Dios para un próximo vídeo de la lección de la escuela sabática te mando un abrazo con mucho cariño y hasta la próxima bendiciones con mucho cariño con mucho cariño